Hay una persona, un personaje, que en esta semana se ha vuelto muy viral, una persona muy rítmica, muy... ¿cuál es la palabra? Muy activo, un hombre que le gusta mucho buscar sonido. Pero nada, la semana pasada habíamos comentado que el señor El Pachá, Frederick Martínez, Frederick Martínez, había... ha pedido disculpas a Tony. Y no le queda nada bien. Y nosotros hubiéramos mencionado, hablamos, mire, disculpa a Tony, a algunos le creyé, a otros no. Pero yo entendía que el Pachá... que el Pachá le había dicho la disculpa y como que ese lío hubiera quedado ahí. Creía yo. No sé si estoy mal, estoy bien. Yo pensaba que eso iba a quedar ahí. Pachá dice en un video que va a demandar a Univision. Ay, Dios mío. Vamos a ver el video, por favor. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Para hacerle dominio público que nuestros abogados se han apoderado del caso ante la FCC, que es la institución en los Estados Unidos que rige los medios de comunicación con relación a la denuncia de discriminación y descrédito a los programas de televisión que se producen en la República Dominicana y que se ven en todos los Estados Unidos. Nuestros abogados han asumido esta denuncia por discriminación y descrédito. Significa que la cadena Univision tiene que compensarnos en dinero a los dueños de programas de televisión dominicano, a los técnicos, a los artistas dominicanos, porque desde el 2017, uno de sus talentos, que tiene más de 20 años, llamado Tony Andrade, se ha dado la tarea de desacreditar. Y si se quiere hacer una campaña sistemática, que la televisión dominicana es una vergüenza, que la televisión dominicana da pena, que la televisión dominicana no sirve. Todo esto viene a consecuencia de que la cadena Univision ha perdido rating y como consecuencia la ha captado la televisión dominicana. Entiéndase, televisión dominicana, Telemicro, Dominican View, Super Canal, TV XK y Canal América, que transmiten los programas dominicanos en los Estados Unidos. Hemos perdido dinero por esta campaña sistemática y una cadena en la televisión no permite que un talento asuma criterio ante su competencia sin tener el aval de esta cadena. El negocio se nos ha ido al piso. El 80% de la programación de Univision está basado en los mexicanos. Significa que los dominicanos, puertorriqueños, salvadoreños, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, costarricenses, nicaragüenses, estamos siendo discriminados por la cadena Univision porque su enfoque es sobre los mexicanos. Los artistas dominicanos como Silvio Mora, Tito Swing, Raquel, Revolución Salsera, la chiquito Timban, al igual que Francisco Yoa, María Díaz, Chicho Severino y muchos artistas dominicanos nunca han tenido presencia en la cadena Univision, pero los mexicanos sí. Discriminación, descrédito, campaña desde el 2017 sistemática sobre los programas de la República Dominicana. La denuncia que hacemos y la demanda pública que tendría que tener respuesta en menos de cinco días de la FCC o entiéndase de la cadena Univision, iríamos a la corte, iríamos a los tribunales a reclamar una compensación económica donde pedimos que le entreguen de un millón de dólares a cinco millones a los dueños de canales, a los artistas dominicanos de 500 mil dólares a un millón de dólares y yo, Frederic Martínez El Pachá, que mi familia, mis hijos, mi entorno ha sido muy afectado y como figura, porque muchos, al tener miles y millones de seguidores, se han dado la tarea de apoyar al señor Tony Andrade con ese descrédito a la televisión y a la marca Univision. Yo he sido afectado económicamente, he sido afectado emocionalmente, he sido afectado psicológicamente y como marca he perdido muchos negocios por estos golpeos sistemáticos de descrédito en las redes sociales. Repetimos, nuestros abogados se han agueñado y hacemos... No repitamos tanto ya, ya, repetimos, pues ya, yo también estaba durmiendo, sincero. Ahora, Neto, 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 tú no sabes que el flaco cuando escuchó que dijeron de los cinco millones de dólares los vamos a repartir entre los productores, camarógrafos. Y los camarógrafos, el flaco está contento, Dios mío, ¿qué va a ser, Dios mío? Atención, la mamá del pachá. El flaco dijo, hay cinco millones de dólares para los camarógrafos. Bueno, pues yo toco una parte de eso. Dígame, el flaco, dígame, se activó de una vez. Miren, señores, ¿qué pasa con el pachá? Ay, Dios mío. Yo no sé de dónde él saca... Dime, de corazón. Yo quiero que tú me hagas este comentario de corazón en la mano. De corazón. Yo no sé de dónde el pachá saca que Univision descalifica al dominicano o lo discrimina. ¿Cuántos dominicanos no hay trabajo? Yo no sé. Primero, Tony es dominicano. Segundo, yo he visto especiales de Primero y Pacto, Ego y La Flaca, aquí en República Dominicana. Que son locos con este país. Apoyan a los dominicanos. Oye, a Chicho, Sebelino. Ya cogí un rey. Porque no apoyaron a Chicho. Un saludo a mi compadre Chicho. Y a par de artistas de ahí, él dice que no lo han apoyado. Pues yo he visto muchos dominicanos que apoyan. Y veo a Francisca. Entonces, ¿dónde va a basar su demanda? El pachá. Eso es señor. Que el pachá estaba bien, pidiendo sus disculpas. Entonces, va a seguir con esto. Señor, la opinión de los programas, si esto es un disparate, si lo que hacemos es un disparate. Eso es de Tony. Es una opinión de él. Ahora él quiere poner a Univision. Y eso. Porque él quiere buscar la forma de que lo apoyen. Nadie va a apoyar ese disparate que tú estás haciendo ahora. Perdón la palabra. Pero la verdad. Dios mío. Él decidió que tú vas a demandar a una empresa por tal cosa. Pachá. Pachá. Tú estás bien. Sigue en tu pegatigana. Te está buscando tu chelito. Sabemos cómo es que te está buscando tu chelito. Está tranquilo. Es que la esposa tuya en la noche no te pregunta. Papi. ¿Qué tanto escándalo? ¿Por qué es que te mencionan tanto? Tú lo dijiste ahí. Tú lo dijiste ahí. Tú lo dijiste ahí. Que la familia te va a afectar. Te va a seguir afectando, mi amor. Porque la gente lo que va a seguir. Va a seguir hablando. Sobre las cosas que tú estás haciendo. Que ya. Que hay muchas personas. La ven como ridícula. Hay personas que entienden que tú lo que estás haciendo es algo que se ve ridículo. Un buen comunicador. Tipo que en tarima te anima. Mira. Como nadie. El tipo es un duro. Animado. El tipo es un duro. Ese tipo es despierta cualquiera que está durmiendo. No confunden hasta con Papá Tarima. Sí, sí. Hasta con el nuevo. ¿Cómo que se llama? De tu flor Papá Tarima. Saluda Coradín. De los mismos personales. Saluda Coradín. Entonces Pachá. Te queremos. Pachá. Te amamos. Te adoramos. Pero por favor Pachá. Ven aquí. Esos comentarios. Eso de que le mandara a Univision. Allá. Ay Dios mío. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Socrates. ¿Qué es lo que dice el señor Socrates? Mire. Un saludo a nuestro hermano Socrates. Lo quiero mucho. Con el Pachá ya no hay manera. Ya hasta se gastaron los comentarios sobre Frédéric Martínez. Dios mío. Un muchacho sabe esta cultura general. Un muchacho completo. Un animador por excelencia. El Pachá. Pero lamentablemente. No se sabe lo que va a hacer con él. ¿Tú crees que eso es posible? Que ese hombre va a demandar Univision ahora. ¿Eh? Yo creo que eso fue ya. Yo creo que eso. Yo creo que fue lo último. Yo creo que eso. Eso no va a pasar de ahí. Lo último. Del video. Del video. No va a pasar de ahí. Creo yo. Entiendo yo. Yo no sé. Yo creo que el sonido. Eso no va a pasar de ahí. Ya el video. Ya. Y ya. El sonido. Ya. Cogió el país de primicia. Lo sobró Solander. Fue, fue. Níquido. Ya. Ya. Eso no va a pasar. Creo yo. Porque mira que lo que pasa. Es que él pidió disculpas. Y yo decía. ¿Y cómo era por la disculpa de Pachá? Entonces él sigue con este chisme y estas cosas contra Tony. Me gustó lo de Tony, ¿eh? Sí. En visto 2040. Estoy todo el visto nuevo de 2040. No. La ignorada que le está dando Tony. Que el mango. Sí. Que le ponen a Borruga como el mango. A Raymond Pozo como el mango. A Fredín como el mango. Se llama ignorada 2040. Ya lo sabe. 2040 le están dando a nuestro amigo Freddy Martínez. Y yo veo. Eso está bien por Tony. Porque Tony lo que está haciendo es no extender más el chisme. Pero el señor Pachá. Sigue, sigue, sigue. Vuelve la mula. Vuelve la mula de trigo. Algo así, sí. Yo escuchaba a mamá. Mamá que habla de eso. Vuelve la burra que yo creo. A ver, sí. Saludo a mi vieja, a mi abuelita. Que amo y adoro. Eh, 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 eh